Juro que voy a hacer lo que sea para estar contigo ¿Cómo estás? Bien, contento, un día nuevo en mi vida acá en México Pero muy bien, ¿vos? Bien, muy bien, con muchas ganas de hablar con vos Tenés muchas novedades Obviamente vamos a empezar hablando de Luz De esta canción que lanzaste junto a Gonza ¿Qué onda? Primero saber cómo se dio la canción Bueno, todo empezó como hace un año más o menos Tenías ganas de sacar una nueva canción Y junto con mi manager vimos Estamos viendo con quién podemos sacar un tema Entonces siempre fui muy fan de G-Zony Por el quinto escalón, creo que es un gran artista Entonces lo contactamos Leímos la idea de hacer una canción juntos Y le gustó la idea Entonces así empezó todo Fue en plena pandemia Hablábamos por puro mensaje de Whatsapp Y bueno, se dio la canción La sacamos hace como tres semanas más o menos Y re contento, la verdad Es un nuevo comienzo para mí El tema de la música Bueno, he hecho canciones antes Pero no tan como profesionales Eran más canciones como YouTuber Entonces, nada, muy feliz ¿Y por qué este comienzo? ¿Por qué dijiste Si quiero ir con la música? Siento que la música O sea, a mí la música siempre me gustó Me gustó cantar Soy una persona que siempre canta Como está dando vueltas por la casa Y siento que la música te da algo que no te da YouTube O sea, la música es muy diferente Y yo empecé a hacer canciones en 2015 Cuando apenas empezaba en YouTube Porque, nada, primero porque me gustaba Y también porque siento que es un buen contenido Para el tema de los shows Siempre he hecho shows desde 2016 Y siento que hacer un show sin cantar está medio raro ¿Vos sabés qué? Tenés un aguante O sea, ya tenés un público que te sigue Tenés un millón de personas que están ahí Pendientes a todo lo que haces Cuando vos decidís hacer algo nuevo Como en este caso Decir, bueno, voy a ir por acá Esto me gusta, siempre me interesó ¿Qué sensaciones hay? Porque, de alguna manera Tenés un aval y una carrera ya hecha Y por otro lado, como vos me decías Es una etapa nueva, es algo nuevo para mí Sí, o sea, siempre es complicado Como hacer nuevas cosas Porque no sabés cómo la gente lo va a tomar, ¿no? Pero, como ya había hecho canciones Como que ya la gente Más o menos se lo esperaba La última canción que saqué Fue con, por ejemplo, con mis vecinos Que son un grupo de chicos con los que grabamos videos Es una canción que les fue increíble Tiene como casi 90 millones de vistas Pero es un estilo de tiradera Es un estilo de, sí Como tiradera, youtuber Así como, media Como estilo de rap Que no es una canción para escuchar Por ejemplo, no sé, en un antro Es una canción para escuchar en YouTube Y nada más, ¿no? Pero Lucy tiene un poco Creo que se puede escuchar en radio Se puede escuchar en más lugares, ¿no? ¿Cómo fue una vez que le acercaste La propuesta a Gonza? ¿Cómo fue la recepción de su lado? ¿Y cómo fue ese trabajo Hasta llegar a lo que es la canción? Bueno, él se dedicó a escribir la canción Me nos mandó una propuesta La verdad me gustó mucho Creo que tiene mucho talento Y nada, fue por puro mensaje de WhatsApp Hablé con él por Instagram La verdad, muy buena onda Me cayó muy bien Muy buena persona Y lamentablemente No pudimos grabar el video musical juntos Porque, bueno, por tema de pandemia Y sobre todo por el tema de la distancia Estaba en Argentina Y yo estaba en México Pero creo que en el video se ve muy bien O sea, los lugares en los que grabamos Se ven parecidos Entonces creo que la gente Ni se dio cuenta Que estábamos separados ¿Disfrutaste ese proceso Del rodaje, por ejemplo Del video? Porque vos Sos mega creador de contenido ¿Cómo viviste ese día? ¿Esa jornada? ¿Fue en un día el rodaje? Fueron dos días Sí, fueron dos días de grabación La verdad, estuvo muy tranquilo O sea Creo que lo grabamos En menos de 24 horas Apareció una chica Hicimos como un estilo de Buscamos chicas para Actrices para el video Quedó una chica que es de Argentina Que, bueno, vive allá por Playa del Carmen Estaba muy contenta Y nada, leímos al video Y al principio fue un poco complicado Porque a mí me cuesta un poco adaptarme Como el tema de la confianza Sobre todo porque era un video Como estilo romántico Era como si fuéramos novios Entonces Pero ya el segundo día Ya había mucho más confianza Y ya me adapté mejor Pero, por ejemplo ¿Te ves actuando? ¿Es algo que harías? Decir una serie, una peli Yo creo que sí Pero creo que sí me gustaría Ya sea, no sé Una serie en Netflix O si es una película Una película que sea propia O sea, una película Porque mi idea es En el futuro Capaz que mandarlo más Por el tema de la De la producción De películas O cortometrajes O lo que sea Y me gustaría hacer Una película propia Una película de terror Me encantaría Algún día Tremendo Fede Cuando empezábamos la nota Me decías esto de En 2015 Incluso antes de empezar A subir contenido A YouTube Yo hacía música ¿Cuándo? Me gustaría irme un poco Más atrás en el tiempo ¿Cuándo llega la música A tu vida? O sea, ¿cuándo te diste cuenta Que era algo que te gustaba? Digo, pero En tu casa No sé, escuchándola Esos recuerdos Sí, bueno Siempre desde chico Me gustaba Me gustaba escuchar música Creo que Empecé a escuchar No sé A los 5 o 6 años Por mi hermana Que mi hermana más grande Y escuchaba mucho Britney Spears O los Backstreet Boys Toda esa música de antes En 2010 Empecé a escuchar mucho Justin Bieber Que me hice muy fanático Creo que es el artista Que más me gusta actualmente Y bueno En 2015 Justo Yo tenía otro canal Llamado Dos horas Y ahí empezábamos Ahí empezamos a hacer música Canciones como Estilo Pop Rock Que estuve O sea, estuve bastante bien O sea, creo que Pegaron un poquito En ese momento Y ya después Empecé a lanzarme más Para ya tipo Música YouTuber Como te comenté Tiraderas y así Que a la gente le gustaba mucho Y es un contenido Que a la gente le gusta ¿Cómo vivís Todo lo que Lo que pasa con vos? Porque yo veía No sé El día que publicaste Creo que hace unas horas Y ya tiene Muchas, muchas Cantidades de visualizaciones ¿Cómo vas viviendo Todo esto? O sea, que El apoyo de la gente El éxito La fama Al principio Cuando uno arranca Como cuando algo es nuevo Como que Como que Se te hace difícil Como entenderlo ¿No? Como Acostumbrarte Yo en 2015 Cuando no sé Me pieron la foto Por primera vez O sea, como que No lo podía creer Ya hoy en día Ya ha pasado tanto tiempo Que uno como que Se acostumbrando Y ya O sea, YouTube O sea, lo grabo Porque me encanta O sea, amo grabar Pero obviamente Ya lo veo como un trabajo Y Y Lo disfruto O sea, siempre Creo que es importante Siempre trabajar En lo posible De algo que a uno le gusta Porque creo que Se disfruta mucho más Y Y hay mejores resultados Es un trabajo Constante Es una rutina Todas medidas Todas medidas son iguales O sea Eso es lo único malo Que siempre sé Que me levanto Pienso ideas Y la noche Grabo el video Lo mando a mi editor Y así todos los días Sin parar Pero Está bueno ¿Y de dónde vienen Esas ideas? ¿Puede aparecer De cualquier lado O de cualquier cosa? Porque tenés que tener Una creatividad Constante Sí Creo que lo más difícil De grabar diario No es grabar como tal Sino las ideas Porque o sea Tengo como un equipo Tengo tres editores Y tengo uno de ellos Que me ayuda Con las ideas creativas Y también O sea Cuando estoy en mi día a día Y se me ocurre una idea Enseguida La noto De mis notas Del celular Y ahí ya la guardo Para no olvidarme Porque es Si no Tengo tantas cosas En la cabeza Que siempre me olvido De todo Entonces Ahí lo noto Volviendo un poco Al tema de la música Nosotros para ahora Pudimos conocer Luz ¿Está en tus planes Sacar Más canciones? ¿Qué se viene? Para vos ¿Qué me podés adelantar De lo próximo? Sí Tengo como unas ya Dos canciones Ya preparadas Que bueno Tengo que grabarlas En el estudio Después grabarlas En el vía musical También tengo canciones Estilo youtuber Como te comentaba Unas tiraderas Ahí Pero sí Quiero tirarme más Para lo más Para el lado musical Profesional Y sobre todo Hacer colaboraciones Como hice con Sony Creo que hay muchos Artistas argentinos Muy buenos Que en algún momento Me gustaría Recién estoy pensando En esta nueva faceta Pero sí Me gustaría hacer Una colaboración Con otro cantante De allá ¿Con quién te imaginas Una canción? Por ejemplo Roger King Me gusta mucho Su estilo Roger King Es muy bueno También hay También me gusta Mucho Duki Me gusta O sea Me gusta todo La onda Ya Pablo Londra Sé que algunos Son más complicados Que otros Pues están ya A otros niveles Pero nunca Nunca quiero decir Nunca Capaz que en algún futuro Se puede Seguro Seguro Así va a ser ¿Te imaginas por ejemplo Haciendo un show Todo en música? ¿O sea Es algo que te gustaría O te gusta La combinación De los dos mundos? Yo creo que sí La combinación De los dos mundos Porque siento que Creo que nunca Dejaría de lado El tema De mi esencia Como PC Como youtuber ¿Soñabas con todo Lo que sucede hoy? ¿O fue algo Que te fue sorprendiendo Con el camino? No Fue algo que me sorprendió Porque Yo empecé en Uruguay Que aparte Hacía bromas en la calle En ese momento Nada que ver Y me mudé En 2016 A México Y o sea México O sea nunca me imaginé Vivir en México Mi vida Fue una idea Fue una idea Que surgió en ese momento Inesperada Y por suerte Me fue muy bien acá Creo que México Me recibió muy bien Y creo que es Un país muy bueno Para crecer Como creador de contenido Porque pasó Mi público pasó De ser uruguayo Y argentino A ser de toda Latinoamérica Es increíble Y España También Europa un poco Es increíble Te vamos a tener por acá Ahora estás allá Estás en México ¿Verdad? Sí, bueno Voy a Argentina En Como en cinco días Más o menos Porque Sí, tengo un evento De YouTube allá De YouTube Brandcast Así que Nada, re contento Voy a poder regresar En noviembre Un buen clima Tranquilo Gracias por la nota Éxito Vale, sigan los éxitos En todo lo que se viene Para vos Hitazo, luz Es un temazo Así que nosotros Seguimos disfrutando De eso Y bueno Vamos a estar muy atentos A todas las novedades Que siguen Gracias Gracias por la entrevista Y bueno Nos vemos pronto Argentina Por allá Quiero ser tu luz Donde ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!